hola qué tal los saludos les habla angelo rico y creo que en este canal hemos hablado en múltiples ocasiones acerca de aquellas compañías que en las que personalmente yo me enfoco que son compañías que pagan un muy buen dividendo compañías con un gran resultado financiero que tienen fantásticos negocios que tienen productos increíbles que se han adueñado de una parcela importante de la mente del consumidor y que esos negocios siempre tienden a materializarse en tendencias alcistas de los precios de cotización de esas acciones por lo tanto son acciones que tienden al crecimiento pero es que además pagan buenísimos dividendos se ha sido el enfoque hasta el momento a continuación quiero que observemos a las acciones que son consideradas de alto crecimiento y que con frecuencia son acciones de compañías que no pagan dividendos pero que si tienen un elevado crecimiento compuesto no solamente en términos de negocios en términos de ventas en términos de facturación en términos de crecimiento de los mercados en los que operan sino que todo este crecimiento se traduce a su vez en un elevadísimo crecimiento en el precio de cotización de las acciones presta muchísima atención porque ahora vamos a ver crecimiento versus dividendos creo que esto será mucho aprendizaje pero al final voy a dejar una reflexión que creo que será importante para todos tal como lo ha sido para mí entonces comenzamos como acabamos de comentar aquí en invertir aprendiendo siempre hemos tenido preferencia por las acciones que tienen un gran negocio pero que también tienen la característica principal de tener dividendos crecientes durante los últimos años incluso durante décadas así ha sido nuestro principal objetivo de inversión compañías blue chip y compañías dividend aristocrats también hemos dicho que uno de los principales vehículos de inversión que todos deberíamos aprender a utilizar son por ejemplo los fondos indexados fondos indexados a las principales plazas bursátiles como pueden ser el Dow Jones el Standard & Poor's 500 el índice tecnológico Nasdaq o índices bursátiles europeos como el DATS alemán el cat 40 el FTSE o incluso el ibex 35 sin embargo también creo que en varias ocasiones hemos comentado que las plazas americanas han tenido un crecimiento sobresaliente especialmente cuando se les compara con el desempeño de las plazas bursátiles del resto del mundo exceptuando a los Estados Unidos donde nosotros miramos el MSCI para todos los países excepto los Estados Unidos nos encontramos con que el resto del mundo han tenido durante los últimos 10 años durante los últimos 12 años un mediocre crecimiento o un mediocre desempeño llegando incluso su evolución a parecerse más a un movimiento horizontal y lento lo que se traduce en mediocres retornos para la inversión de las personas que han invertido en activos o en acciones que no son de los Estados Unidos los principales índices americanos en este caso como el Standard & Poor's 500 han sobresalido frente a la combinación de otros índices alrededor del mundo un crecimiento muy potente un crecimiento muy potente lo que se ha traducido en una valorización del capital muy potente pero lo que muchos y me incluyo lo que muchos hemos pasado por alto es que índices como el Standard & Poor's 500 o incluso índices como el tecnológico NASDAQ o incluso el índice industrial Dow Jones han sido soportados o han sido empujados por algunas acciones o por algunas compañías que son muy visibles y por favor presten atención porque a partir de ahora comenzaremos a hablar de las famosas fan stocks y se llaman fan por la primera letra de su nombre que incluyen a Facebook para la F a Apple para la A a Alphabet para la A que le sigue y le sigue Amazon, Netflix y Microsoft esas son las compañías que como principal característica podemos decir que son compañías tecnológicas pero es que además de ser tecnológicas podemos decir que son compañías que no pagan dividendos las compañías tecnológicas tienen la característica principal de no pagar dividendos y no pagan dividendos porque prefieren reutilizar o reinvertir todos sus recursos en su propia operación y la filosofía que hay detrás de esto es que ya que tienen un crecimiento compuesto elevadísimo es mucho más rentable invertir en su propio crecimiento que invertir en otras cosas o que repartirlo en dividendos porque entienden que de esta forma se estarían cortando las alas pero quiero que nos fijemos en el siguiente análisis por favor prestemos atención al siguiente análisis observen el desempeño del resto del mundo excepto los Estados Unidos es un desempeño mediocre pero ahora observemos el desempeño del estándar Ampurs 500 retirando del índice a las fans es decir el estándar Ampurs 500 menos todas estas compañías y observen que cuando les quitamos a las principales compañías tecnológicas el SP500 tiene un desempeño muy parecido al resto del mundo es mejor que el resto del mundo porque observen que sobre todo a partir del año 2018 tiene un desempeño superior al resto del mundo pero en términos generales la pendiente de su crecimiento es muy similar en cambio observen este fantástico crecimiento para las fans es un crecimiento brutal son movimientos alcistas verticales y rápidos y este movimiento en la cotización de sus precios están íntimamente asociados a crecimientos compuestos de dos dígitos año a año en la evolución de sus ventas en la evolución de su facturación en la evolución del tamaño de sus activos en la evolución de su branding en la evolución de todos aquellos indicadores que nos permiten pensar que son negocios supremamente saludables cuando le quitamos al estándar Ampurs 500 a las famosas fans el estándar Ampurs 500 tiene un desempeño muy mediocre y tiene un desempeño muy parecido al que nos ofrece el resto del mundo y es que cuando observamos los gráficos de estas compañías es fácil de entender por qué soportan el crecimiento es el gráfico de Amazon desde el año 2009 pasa de cotizar a 43 dólares hasta sus cercanos 2.500 dólares por acción esto es un crecimiento brutal pero también podríamos decir lo mismo de compañías como Microsoft que son maduras pero que sin embargo nos ofrecen crecimientos increíbles en su cotización también podríamos mencionar a la tecnológica Apple un crecimiento espectacular desde niveles de 13 dólares en el año 2009 hasta sus actuales 321 dólares mencionemos también a Google o a Alphabet que es la matriz dueña de Google un crecimiento espectacular no solamente en su cotización sino que esto está respaldado en el tamaño de facturación de sus negocios y también podemos incluir a Netflix con un crecimiento increíble en la evolución de la cotización de sus acciones y por último dentro de las FAMP podemos analizar a Facebook que también ha tenido un desempeño espectacular en bolsa pero sencillamente podemos volver a mirar el fenómeno de las FAMP un fenómeno que creo que es mi caso hablo por mí un fenómeno que apenas ahora yo vengo a descubrir me he enfocado en las Blue Chip en las compañías de elevado dividendo y he dejado de lado a las compañías de crecimiento creo que podemos encontrar una espectacular combinación en estos casos para mejorar el desempeño de nuestros portafolios y para mejorar el rendimiento de nuestro dinero definitivamente el estándar Ampurs 500 no sería absolutamente nada si no fuera por las FAMP sería sencillamente un índice más de estos que alrededor del mundo le ofrecen pequeñísimos rendimientos a los inversionistas y creo que todavía a las FAMP les queda un recorrido por hacer y esto nos lleva al siguiente análisis y hablo especialmente por mí porque mis inversiones no me quejo porque me ha ido muy bien pero durante los últimos 10 años que es el tiempo en el que yo he sido directamente inversionista porque es el tiempo en el cual yo me retiré de mi trabajo y me dediqué únicamente a mis negocios durante todo este tiempo yo solamente me he enfocado en compañías del estilo Blue Chip y específicamente también en compañías que pagan buenos dividendos compañías Blue Chip y en compañías del estilo Dividend Aristocrats que son fantásticas inversiones sobre todo porque yo este tipo de compras solamente las realizo cuando ocurren crisis y puedo comprar acciones del estilo Blue Chip y acciones del tipo Dividend Aristocrats pero a bajos precios por lo cual la rentabilidad del dividendo en el cual yo compro es una rentabilidad del dividendo muy atractivo o también por ponerlo en términos de PER compro PERs muy atractivos pero sí que es cierto que el crecimiento o la revalorización de estas compañías nada tienen que ver con el crecimiento y la revalorización de estas acciones que son tecnológicas pero que desde el punto de vista de la inversión no son acciones o no son inversiones basadas en el dividendo sino que son inversiones basadas o cuyo criterio principal de decisión es el crecimiento entonces aquí es la principal reflexión que yo quiero hacer si queremos ganar buen dinero en bolsa debemos invertir en acciones tipo Blue Chip debemos invertir en acciones Dividend Aristocrats porque nos generan un buen flujo de efectivo pero también debemos tener en el radar acciones de alto crecimiento creo que yo nombraría como acciones Blue Chip Tecnológicas de Alto Crecimiento creo que las debemos tener en el radar los datos matan relato y cuando nosotros comparamos sus datos fundamentales con la cotización de sus acciones encontramos que los fundamentales apoyan el precio de sus acciones por lo tanto no estamos en la misma situación que provocó el estallido de la burbuja tecnológica del año 2000, 2001, 2002 en la que teníamos compañías tecnológicas que no tenían negocio, que no tenían facturación y que incluso no tenían producto la situación actual es muy diferente compañías muy sofisticadas que se han adueñado de grandes parcelas de la menta del consumidor que facturan un montón que son líderes de las industrias y los sectores en los que operan y que tienen crecimientos compuestos a doble dígito entonces es una situación muy diferente son fundamentales muy fuertes y creo que deben estar en nuestras carteras como lo acabamos de analizar las compañías de alto crecimiento tienen la característica principal y es que pertenecen al sector de la tecnología y aquí es donde entran por ejemplo íconos como Facebook Amazon Google o Apple entre otras estas compañías tecnológicas son las de elevado crecimiento y aquí decir lo siguiente miren durante toda mi vida yo estaba enfocado sobre todo desde que yo me convertí en inversionista en comprar compañías con una base fundamental muy sólida que a su vez me permitiesen disfrutar de un elevado dividendo esto para mí es importante porque la riqueza se construye a través de la construcción la creación o la adquisición de activos que te generan flujo de efectivo y esto para mí ha sido fantástico porque a medida que yo compro más acciones que me pagan dividendos cada vez que me pagan dividendos con estos dividendos yo compro más acciones por lo tanto me generan más dividendos cada vez puedo cobrar más dividendos compro más acciones cobro más dividendos compro más acciones cobro más dividendos y esto es un círculo virtuoso y me ha ido fantástico operando de esta forma pero lo que yo sí tengo que asumir y lo que yo tengo que confesar y es una confesión pública y es que durante todos estos años yo he dejado de lado a las compañías tecnológicas con algunas excepciones en el sentido de algunas operaciones de trading muy puntuales y muy rentables como operaciones largas o cortas en compañías como Tesla en compañías como Apple o Google o Facebook o Amazon he realizado operaciones o incluso podemos meter a Twitter pero han sido operaciones de muy corto plazo es decir operaciones de trading no han sido operaciones o transacciones con visión de largo plazo es decir no han sido inversiones y creo que ha sido un error un error porque no me he beneficiado de el elevadísimo crecimiento de estas compañías tecnológicas porque piensen en lo siguiente y esa es la manera en la cual yo opero miren yo cada mes recibo distintos flujos distintas cantidades de dinero que provienen por ejemplo de alquileres que recibo del pago de dividendos los beneficios que obtengo por Experium que Experium facturo un montón también de las ganancias que obtengo por mi trading etc entonces yo obtengo distintas cantidades de dinero cada mes y yo lo que hago es que con esas cantidades de dinero yo separo una parte que es pequeña porque recibo una buena cantidad mensual reservo una parte para mis gastos personales y lo demás yo lo reinvierto en acciones entonces yo cada mes compro una cantidad de acciones de Starbucks o una cantidad de acciones de Microsoft o de Louis Vuitton o de distintas compañías que son Blue Chips o que son compañías del estilo Dividend Aristocrats que me generan muy buen dividendo entonces yo todos los meses hago esto reinvierto en distintas acciones de compañías que cotizan en bolsa que es lo que yo también debía haber hecho invertir parte de este dinero en acciones de compañías que son de crecimiento pero aquí el análisis es el siguiente miren ¿por qué estas compañías las tecnológicas que no reparten dividendo? porque tienen estos crecimientos explosivos porque el análisis que estas empresas hacen y que me parece el adecuado mira estoy creciendo a un 20 a un 30 a un 40% anual si yo los flujos de efectivo que genere este negocio los reparto en forma de dividendos lo que estoy es drenando del negocio un dinero que me serviría para seguir creciendo cada vez y cada vez más y de manera exponencial y este es un análisis correcto si es que tu negocio está generando ese tipo de crecimiento compuesto es lo que dice un poco lo que dice Warren Buffett Warren Buffett dice mira yo no reparto dividendos a los accionistas o a los dueños de las acciones de Berkshire Hathaway primero porque ellos tendrían que pagar impuestos sobre esos dividendos entonces no es algo bueno para el accionista desde el punto de vista de Buffett segundo porque nuestro crecimiento es un 20% anual entonces si yo reparto o sea si yo dreno ese dinero por fuera de Berkshire Hathaway que tipo de negocios me pueden generar ese nivel de crecimiento compuesto año a año o que tipo de negocios me podrían generar rendimientos compuestos iguales o superiores a los de Berkshire Hathaway es decir desde el punto de vista de Buffett ese dinero mejor nos lo quedamos para seguir reinvirtiendo y poder seguir disfrutando de un apetitoso retorno promedio anual de entre el 22 y el 25% esa es la lógica de Warren Buffett y creo que tiene muchísimo sentido y es la misma lógica que aplican las compañías tecnológicas y esto es lo que provoca este crecimiento explosivo no solamente en términos de el crecimiento compuesto de su negocio sino que esto al final termina por traducirse en un crecimiento explosivo en la cotización de sus acciones en bolsa creo que es una maravillosa estrategia pero aquí hacer la siguiente claridad existen compañías tecnológicas de todo tipo compañías tecnológicas con un buen negocio compañías tecnológicas con un mal negocio compañías tecnológicas con un negocio hiper escalable es decir que cada vez pueden facturar más con lo mismo es decir hiper productivas y compañías tecnológicas que atienden nichos de mercado limitados o que tienen una baja escalabilidad con esto lo que te quiero decir es que si quieres invertir en compañías de crecimiento creo que esta es una muy buena idea pero tienes que comprender el negocio que hay detrás tienes que entender cuál es la solidez del negocio que hay detrás cuál es el volumen y la tendencia de su facturación cuál es el tipo de mercado que ellos atienden y cuál es el tipo de posicionamiento que ellos han alcanzado en la mente del consumidor eso lo tenemos que comprender porque todos sabemos que una compañía tecnológica hoy es la líder mundial y mañana no existe puedes mencionar a Nokia puedes mencionar a los teléfonos Palm puedes mencionar por ejemplo a la BlackBerry pero existen muchísimos otros ejemplos que no son tan famosos entonces ese es el riesgo pero existen algunas compañías que son de crecimiento y que van teniendo una evolución muy rentable y muy sólida a largo plazo y creo que llegó el momento de estar allí inversión en compañías con muy buen dividendo combinadas con compañías que yo denominaría tecnológicas pero Blue Chips creo que nos debemos concentrar en la calidad porque esto es lo que nos permite dormir bien en las noches y desde mi punto de vista esto es lo que te permite y nos permite y me ha permitido a mí construir riqueza a largo plazo como siempre si este tipo de videos te aportan valor recuerda dejarnos un pulgar arriba compartir ese contenido en tus redes sociales y suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho apoya nuestro crecimiento por favor termino por decirte que estamos en la parte final de la promoción de mitad de año si te quieres educar financieramente conmigo ya estamos finalizando la promoción por la cual adquieres uno de nuestros seminarios por ejemplo el seminario para no expertos que es fantástico y por adquirirlo recibes otro seminario gratis creo que es una fantástica oportunidad no aplaces tu educación financiera revisa los detalles aquí debajo y si esto tiene sentido para ti y tu educación financiera es tu prioridad te anotas y nos vemos dentro en los entrenamientos hasta pronto o y y y y y y y Gracias.